El gobierno nacional y el presidente de la República han emprendido una estrategia de agresión hacia ese gigantesco sector del país que no se siente identificado con las políticas, ni con las propuestas, ni con las acciones del gobierno del presidente Chávez. Esa estrategia tiene tres componentes fundamentales. Uno es la criminalización de los líderes opositores que resultaron electos por el pueblo, por sus respectivas comunidades el pasado 23 de noviembre. Criminalización de ellos bajo cualquier argumento. Utilizando cualquier subterfugio, criminalizarlos y perseguirlos. El segundo elemento de esa estrategia tiene que ver con la militarización ya no solamente de la actividad propia del gobierno, que no es un fenómeno nuevo en este gobierno, por cierto, sino que es la utilización de los militares, de nuestra Fuerza Armada para hacer política, utilizarlos como un elemento político. Y en torno a ese tema queremos enviar un mensaje de solidaridad a aquellos compatriotas venezolanos que formando parte de la Fuerza Armada Nacional se sienten utilizados, se sienten irrespetados cada vez que son utilizados como un factor político y especialmente cuando se le dan órdenes para que actúen contra los principios democráticos y a las leyes que tenemos en nuestro país. A ellos, a esos venezolanos que están en la Fuerza Armada, que visten el uniforme de la Fuerza Armada y que tratan de llevarlo con dignidad, quiero que sepan que aquí hay un país que aspira a volver a tener una Fuerza Armada que se dedique a garantizar la soberanía nacional, a defender nuestras fronteras, a luchar contra nuestros verdaderos enemigos como son el narcotráfico y la guerrilla y no va a estar haciendo política en las plazas públicas, en los mercados municipales, por órdenes de un gobierno que a falta de gente y de estructuras políticas utiliza a los militares y les da órdenes para que actúen como agentes políticos. El tercer elemento fundamental de esta arremetida del gobierno posterior al 15 de febrero tiene que ver con la centralización del poder. Este es un tema muy importante que no estoy seguro de que los venezolanos hemos entendido en toda su dimensión. Cuando hablamos de centralización lo que queremos decir es que la solución concreta del problema que más te afecta a ti está ahora más lejos de ti y está más cerca de Miraflores, más cerca del escritorio del presidente. Casos abundan. Por ejemplo, la centralización o el despojo a gobernaciones de los puertos y aeropuertos, el saboteo a planes que ponen en práctica algunos gobernantes como por ejemplo el de vías expresas o planes que ayudan a reducir la congestión vehicular. Por citar solamente algunos de los ejemplos más recientes. Lo que ocurrió este fin de semana cuando a un alcalde y esto tiene un componente humorístico, creo yo, cuando a un alcalde del estado Miranda se le ocurrió decidir y decretar que el gobernador del estado, la máxima autoridad del estado Miranda electo por los mirandinos no puede ir a una plaza pública. Me preguntaba yo ¿cuándo sería la última vez que en Venezuela ocurrió una cosa como esta? Que algún funcionarillo, algún cabo, algún jefe civil o prefecto en este país se le ocurrió que una autoridad con mayor rango inclusive político y constitucional no puede ir a una plaza pública. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en esta Venezuela y esos funcionarillos que violan la constitución, que respetan la voluntad del pueblo, además se dan el lujo de dar órdenes a los militares no siendo ellos militares activos, le dan órdenes a militares uniformados que no les queda más remedio que asentir con su cabeza llenando de bochorno a la institución que representa. Por eso retomo, como decía hace un rato, más que una crítica a los militares, solidaridad para aquellos venezolanos que visten el uniforme de la Fuerza Armada Nacional y que quieren un cambio para poder hacer un trabajo institucional por este país. Bueno, cierro con un mensaje propositivo. ¿Qué hacer ante esta arremetida del gobierno que como dije tiene tres componentes centralización del poder, persecución de los líderes opositores de la disidencia política y militarización de toda la actividad política? ¿Qué hacer? Pues primero justicia sale a la calle para realizar asambleas de vecinos, asambleas comunales, cabildos abiertos a lo largo y ancho del país para que sea la gente y los vecinos quienes se manifiesten. Y si eso implica que la gente tendrá que salir a la calle para reunirse en asambleas y tomar decisiones lo haremos. Y si eso implica que tendremos que empezar a plantear, hacer referéndum para tomar inclusive pequeñas decisiones de la vida municipal como es el que los vecinos puedan seguir teniendo control sobre su mercado municipal, pues lo propondremos. Aquí nosotros no le tenemos miedo a la democracia, por el contrario, la única salida que vemos a lo que está ocurriendo es más democracia, más democracia ante el autoritarismo, más democracia. Aquellos que dicen que hay que consultarle al pueblo, bueno, tomemos la palabra y que sea el pueblo el que decida porque en la medida que este gobierno afecta los intereses de los venezolanos como lo está haciendo, en esa misma medida nosotros queremos ir a las consultas populares porque en esas consultas populares jamás un gobierno que lo que quiere es quitarle poder a la gente para concentrarlo todo en el escritorio Miraflores podrá salir victorioso. Así que más democracia y vamos a la calle con las comunidades pero no de manera desordenada sino que vamos a hacer asambleas comunales, comunitarias y cabildos abiertos para que ahí se tomen decisiones que tengan legitimidad y van a estar allí los consejos comunales y todos los órganos sociales que representan de manera organizada nuestras comunidades.